El Ministerio de Igualdad ha hecho un cartel animando a la gente a ir a la playa sin avergonzarse de su cuerpo, ¿no? O sea, a ver, el proyecto está bien, la idea está bien, a mí me parece un poco ridículo porque, bueno, al final creo que cuando evitas hacer algún tipo de acción por vergüenza o por lo que sea, es más tu percepción de que te da vergüenza que no el hecho de que te vayan a mirar tanto, sí que te mirarán, pero tampoco creo que tanto, no sé, yo por ejemplo estoy fofo, tengo tetas de gordo y yo voy a la playa, ¿sabes? Yo voy a la playa y el que quiera mirarme, pues mira, ¿sabes? Eso que se lleva. Creo que el Ministerio de Igualdad se le va un poco la olla con algunas cosas, pero bueno, ese no es el tema. El mensaje es positivo, el mensaje es no te avergüences de tu cuerpo y haz lo que cojones tengas que hacer, ir a la playa en este caso. ¿Qué pasa? Que el mensaje es ese, seas como seas, ve a la playa. El problema se ha dado por varios casos. Primero, que de las cinco modelos que salen en el cartel, hasta ayer, cuatro han salido diciendo que ellas no han dado su consentimiento. Exacto. Eso ya mal, ¿vale? Eso ya mal. Pero es que además se ha descubierto que una de las chicas que está tumbada, la de la izquierda, tiene una pierna protésica, de hecho es una atleta olímpica, y en el cartel le han puesto una pierna de carne, ¿no? Como si dijera, o sea que precisamente en un cartel de tolerancia, de seas como seas, ves a la playa, hacen esto. Pero es que la mujer, hay una mujer que le falta un pecho en la foto. Resulta que realmente le faltan los dos pechos. Eso le ha puesto el otro. Entonces, uno es falso y, o sea, es como que, a ver, para empezar el cartel es como un dibujo. Muy bien hecho, porque de hecho si lo ves en pequeñito parece una foto, no parece un dibujo. Pero si amplías, antes lo he buscado en la máxima resolución, y es como un trazo, ¿no? Es como pinceladas, parecen como pinceladas si lo miras en grande. La persona que ha creado esto ha cogido imágenes de influencers en general de otros países en plan, ¿qué coño se va a enterar? Una influencer brasileña de que yo estoy pillando su imagen para ponerla en un cartel. Entonces la ha cogido, la ha pintado con sus herramientas, la ha redibujado por encima de la foto y la ha puesto. Claro, se conoce, las influencers se reconoce cuáles son. Yo he visto las fotos de los Instagram de algunas de ellas y es que se le parecen, es la misma postura, como mucho les ha cambiado el color del pelo, a lo mejor, o alguna posición de alguna parte del cuerpo está cambiada. Pero bueno, el tema está en que no ha pedido el consentimiento y además, pues dos de las personas se han modificado para tener un cuerpo un poco más cercano a lo que entenderíamos como un cuerpo normativo. Esto de normativo me toca mucho los cojones porque es la nueva forma de decir normal. Parece que si dices normal estás insultando a los demás. A ver. No, es que es la manera correcta. Antes a lo del lenguaje. Normal viene de norma, lo que cumple la norma. Normativo implica lo mismo. Lo que pasa es que se entiende mucho más fácil. O sea, es más incisivo en está cumpliendo la norma. Normal es como una palabra que la gente no suele entender qué quiere decir realmente. Normativo sí. Y ya. Ahora digo unas cosas del cartel. No, está bien. Aparte, este cartel, aparte de esto que he comentado, que es un cartel que busca la libertad un poco de que no te avergüences de estar gordo o de lo que sea. Excepto si tienes una pierna protésica, de eso sí que hay que avergonzarse al parecer. Y claro, tiene este tipo de cositas que es como, joder, pues la habéis cagado un poco. Aparte de porque has usado la imagen de personas que no te han dado al consentimiento, es que además es como que has usado, o sea, has hecho cosas que van un poco en contra de lo que estás vendiendo. Yo me gustaría señalar dos cosas. Uno, no sale ni un solo tío. Los tíos no tenemos problemas de estética. Nos da igual ser gordo. Yo lo que decía. Nos da igual cualquier cosa. A mí me da vergüenza, pero yo digo, bueno, pues, o sea, no sé, yo creo que todos tenemos inseguridad de física. Yo soy un saco de huesos y a mí me da vergüenza a veces ir a la playa porque se me ven las costillas. O sea, pero bueno, los hombres no tenemos problemas de estética ni de asimilación con nuestro cuerpo. No pasa nada. Luego, las chicas, o sea, todas las mujeres que salen aquí, aparte del tema del consentimiento, de los derechos de imagen y tal, hay como una figura, la de la atleta, que es como la normativa. Y luego el resto de mujeres son mujeres no normativas. Tres de ida a llenitas en carnes y una mujer anciana. O sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que la pibona, la tía buena, va a la playa a disfrutar. Además, es la que se ve en la tumbada. Que tiene pelo. Bueno, el punto de esa chica es que tiene pelo en el sobaco. Bueno, ya ves tú. Esa es su... Ya ves tú. Todas las mujeres tienen pelo en el sobaco. No pasa nada. Pero es como, si sientas como te sientas gorda, vete a la playa. O te sientas como te sientas vieja y gorda y con vete a la playa. No, no. O sea, es que hay mucha más diversidad aparte de eso. O sea, el estigma físico no tiene que ver únicamente con el sobrepeso, amigo. Tiene que ver con que yo es que tengo una nariz muy grande. Yo es que estoy calvo. Yo es que me falta un pie. ¿Sabes? O yo qué sé. Yo es que cualquier cosa. ¿Sabes? Y aparte no solo el hecho de que nos aparece un solo tío. De nuevo, esa idea de que los hombres no tenemos problemas emocionales o de autosimilación o lo que sea. No solo eso. Bueno, el Ministerio de Igualdad ya tira un poco por ahí, ¿no? O sea, se llama el Ministerio de Igualdad, pero todo lo que hace es enfocado a... Bueno, al lado pone a la mujer exclusivamente. Pero es como... Y estoy de acuerdo en que hay injusticias para las mujeres, pero bueno, parece que ser un hombre blanco, hetero, ya tengas la vida solucionada y... Bueno, tampoco es así. Bueno, me he callado. No, puedes decir... Bueno, otra cosa es que no quieras decirlo públicamente, pero puedes decir lo que quieras, ¿eh? Es que el nombre de Igualdad, ¿sabes? Me recuerda al meme de... Ni feminismo ni machismo. Igualdad. ¿Sabes? ¿Por qué no el Ministerio de Feminismo? Si quieres enfocarlo a equiparar realmente o a luchar por los derechos de quitar los roles de género, ¿vale? Entonces, para unas cosas es la palabra feminismo y para otras, de repente, el Ministerio, que es como lo más importante, le pones Igualdad. ¿Qué hay aquí? O sea, ¿qué quieres representar realmente? Bueno, a ver, ya sabemos que Irene Montero, que es la que está en cabeza de todo esto, a veces es un poco... O sea, yo no sé qué hace ahí esa... Bueno, está ahí porque hemos votado al partido y... Y está ahí. Pero me parece un poco loca. Hace cosas muy locas. Hace, yo qué sé, por ejemplo, lo de pintar los bancos de morado. ¿Qué mierda de lucha es esa? ¿Qué tontería estás reivindicando con eso? Cambiar nombres de estaciones de tren. Me parece otra gilipollez. Pues mira, la próxima estación que montes valora poner a una mujer, que igualmente no creo que tenga que ser el enfoque, no creo que tenga que ser ese, de poner el nombre de un hombre o el nombre de una mujer. Tendrías que poner el nombre... Pues yo qué sé, por ejemplo, si pones una estación en una ciudad y resulta que en esa ciudad había una escritora que era legendaria, pues pones el nombre de la tipa esta. Pero si había un tío que hacía otra cosa y era más legendario todavía, pues pones al tío. O sea, con el tiempo y con la educación, los estigmas sociales irán desapareciendo y esta división de profesiones por sexo que tenemos seguramente irá siendo cada vez más borrosa. No estará tan definida como hasta ahora. Pero lo que no puedes pretender es de un día para otro cambiarlo todo, porque todo esto viene de una evolución social, que vale, que sí, que ha castigado mucho a las mujeres y sigue siendo muy injusta en muchísimas cosas. Pero tampoco puedes forzar... Oye, y hacerlo de golpe... Las tasas de mujeres y hombres en los puestos de trabajo, pues tampoco puedes forzar eso. Pero bueno, que hacerlo de golpe crea un poco el efecto rebote, ¿no? De que hay gente que no lo acaba de entender y por mis huevos, pues no va a ser, ¿sabes? Y se va al otro extremo. Ya, es que en las próximas elecciones, madre mía, a mí me da miedo lo que pueda salir en las próximas elecciones. Me veo a Vox y al PP petándolo brutalmente en las próximas elecciones. Bueno... Porque hay gente que no ve más allá de eso. Es que para las cosas malas siempre... O sea, Irene Montero no me parece de los peores políticos a nivel español nacional a día de hoy. No es de la mejor de los mejores tampoco, pero es que lo peor destaca con muchísimas diferencias. O sea, está a un par de niveles más allá de Irene. Pero bueno. Y a propósito de esto de la igualdad de los puestos de trabajo, yo me he enterado ya de dos películas en los que los directores estaban buscando una compositora porque así les daban una subvención por cumplir la tasa de mujeres dentro del proyecto. O sea, era como... No. O sea, no va así el tema. Y lo de cambiar nombres, yo a favor. O sea, yo no quiero nombres de dictadores, de no sé qué en mis calles. Sí, claro, claro. Eso es mucho mejor. Y lo mismo, a lo mejor, pues yo qué sé. ¿Por qué no poner más mujeres? De repente descubro que hay... Acabía una escritora legendaria aquí en Tenerife, pero que yo no la conocía porque todo lo que conozco son tíos. Y porque siempre se le ha dado el tal a los tíos. O sea, yo entiendo esta movida. Incluso a lo largo de la historia, en la composición, compositores, han habido, bueno, y en muchos campos del arte, los pseudónimos, los famosos pseudónimos masculinos para que me publiquen la obra. Y yo no soy fulanita, soy fulanito. Total, no se van a enterar hasta que no me vean, hasta que... Y como no voy a decir nada... Sí, yo entiendo también el tema este de los cambios de nombre que decíamos, de los sitios o tal. Pero creo que tiene que ser algo más natural, más orgánico, no algo tan forzado, ¿sabes? Porque la forma que plantea... En general, las medidas que va planteando el Ministerio de Igualdad son como cosas muy... No veo que sean cosas que fluyan, son cosas que... Como, mira, pues consideramos que esto arreglaría algo, ¿no? Y boom, lo hacemos cuando yo creo que no debería ser de esa manera. Es lo que te comento, si tú quitas el estigma de que los niños juegan con coches y las niñas con carritos, dentro de unos años habrá mucha más igualdad en niños que jueguen también con carritos y coches y niñas que jueguen con carritos y coches. Y eso hará pues que hayan más mujeres que se dediquen a estudiar mecánica y tengan un taller de coches. Pero tiene que ser algo orgánico, algo que fluya, algo que salga. No decir, o sea, pues ahora tú tienes un mecánico y como tienes más de 15 empleados, tienes que tener como mínimo a una mujer. No creo que sea del caso, porque no creo que sea un empleo muy demandado por mujeres, pero lo veo forzar la máquina, no debería ser así. Pero también nosotros perseguimos más el cambio dramático, porque somos, entre comillas, más reacios a cambio. O sea, me cambian el nombre de la calle a Pepita Flores, yo voy a notar el cambio. El crío que nazca este año, que haya nacido hace dos o tres, cuando crezca y ve a Pepita Flores en la calle y diga, ah, mira, ¿sabes? O sea, para nosotros va a ser, el cambio que sea va a ser más dramático. Y tampoco nos viene mal de vez en cuando una hostia, en plan de, oye, esto está mal, es como yo que sé. Se acaba la dictadura, se acaba la dictadura y, oye, democracia de golpe. O qué preferimos, bueno, la transición y todas las movidas. Y democracia también, pero bueno. O qué preferimos, ir poquito a poco. Bueno, este primer año va a ser dictadura, pero vamos a elegir dos cositas. Y luego, dentro de tres años, no, de golpe. O sea, lo que está mal, está mal y punto. Y se cambia. Y va a ser de golpe, porque hacerlo paulativamente, lo que va a condicionar es, o creo yo, es que se alargue más eso que está mal. Ya, ya, ya. Y ya, esto es, bueno, pues... Sí, quiero comentar una última cosa sobre el cartel, y es que hay mucho bulo por internet de que ha costado ochenta y pico mil euros, ochenta y seis mil creo, y que la artista que lo ha hecho solo ha recibido cuatro mil quinientos y pico. Esto no es así, realmente ya se ha visto, han salido los contratos y tal, porque esto son cosas públicas, al parecer. Los contratos que hace el gobierno y tal en España, al parecer, es público, lo puedes mirar. Yo no he indagado tanto, pero sí que he visto pantallazos. A la chica esta, o sea, son dos contratos diferentes. La chica se le ha pagado cuatro mil quinientos euros por hacer este cartel, y el contrato de los ochenta y seis mil, creo que son, esa otra empresa que está haciendo también una campaña de... del mismo estilo, pero para la radio, la tele y los periódicos, creo. Entonces, claro, la gente está, hostia, es que el cartel nos ha costado ochenta y pico mil euros. A ver, nos ha costado cuatro mil, que me sigue pareciendo bastante, pero bueno, no voy a entrar en... Que le den visibilidad. En lo que... Ja, 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 ja.